A por el cole. A por el patio. A por las zapas nuevas. Y el almuerzo de Chopet. A por las extraescolares. ¡Claro que sí, chaval! En las extraescolares haces lo que tú quieras. A por la camiseta, las zapas, el chándal y la mochila. Todo por 24,96. ¡Menuda ganga! ¡Ahí, ahí! ¡Bien de confeti! ¡Cómo se nota que no vais a limpiar vosotros!